Hola, buenas noches. Vamos a irnos conectando. ¡Qué rico! Así a diario nos veíamos para aquí en un envío. Yo estoy súper feliz de poder estar con ustedes nuevamente y más con esta compañía tan maravillosa. Estamos con Amilvia Ríos. Esta mujer ha sido estudiante de Escuela de Magia del Amor y hoy de verdad, dentro de muchas cosas que les he querido compartir. Voy a empezar una serie de... más de compartir es que de entrevista, porque esto es como aquí. Es más, estamos en la sala de mi casa y Amilvia decidió mejor venir hasta aquí, que te lo agradezco mucho, porque vino desde muy lejos. Sí, para evitar los inconvenientes de la comunicación y la tecnología. Y con Amilvia, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Vamos a empezar a compartir esos casos de la vida real, cosas que son de verdad, porque sí, bueno, es muy chévere entrevistar personas que tienen conocimiento, que tienen información, que nos comparten información que no sabíamos. Sin embargo, compartir personas que de verdad han vivido la magia de la sanación, que de verdad han visto en su propia vida y en su propio cuerpo la sanación hecha realidad. Eso es muy maravilloso. Ahora Amilvia llegó muy temprano y digo, Amilvia, vos y yo nos hablamos y nos roban el tiempo, porque hacía rato no nos veíamos. Amilvia, muchas gracias y me gustaría que comiences tú a contar esta historia, cómo nos conocimos. Hola, Tatiana Gaitana hermosa, Yolanda preciosa, te amo, que cuando voy a Caracas, les cuento que ya hace rato me están invitando por allá, ya dije que no me inviten porque voy, donde me inviten voy. Tú también viviste la magia de la sanación, eso es verdad. Y te acompañas personas con las que vamos a compartir este espacio de sanación. ¿Por qué? Porque yo le decía a Amilvia, gracias Amilvia, de verdad, porque Amilvia inmediatamente me aceptó la invitación. Y gracias porque cuando nosotros vemos que hay personas que también lo lograron, que lo pueden hacer, ¿qué comienza? La esperanza. De verdad que hay una esperanza. Y yo siempre pienso que, como decía Víctor Fran, cuando el hombre mantiene viva la esperanza, la esperanza lo mantiene vivo. Bueno Amilvia, vamos a empezar a contar cómo fue esto, porque todo desde el comienzo fue todo un milagro. Todo un milagro. Muy bien. Buenas noches, especial saludo a todas las personas que están conectadas y mil gracias también porque sin ustedes no sería posible estos espacios. Igualmente a Gloria, de verdad que de inmediato le respondí porque yo le decía, hay algo que yo pienso que debo hacer. Gloria en varias oportunidades me decía, Amilvia, ¿cuándo vamos a compartir la experiencia? Pero no lo hacíamos. Pero igual como ella nos ha enseñado, todo es en el tiempo que corresponde. Sí, todo es cuando corresponde. Cuando corresponde. Entonces, bueno, y nos correspondió. En el 2017 yo fui diagnosticada con un tumor tumor canceroso en el colon, tumor de colon. Abril del 2017. En abril del 2017 fue la primera cirugía y ahí ya con todo el proceso del diagnóstico, de buscar el médico y todo, ya estaba programada para un sábado de abril. Para un sábado de abril. Entonces, la hija de Amilvia, Carolina, me vio en televisión en una entrevista con Diana. En una entrevista con Diana y me dijo, mami, mira, ella da conferencias y trata sobre las enfermedades. ¿A ti te gustaría? Y le dije yo, claro, hija. Pues, ¿por qué? Porque son angelitos que se van presentando en el camino. Igual entonces ella me dijo, llamemos. Y le dije yo, mira, hija, ya el tiempo que es, ya la cirugía es el sábado, quién sabe. Y ella llamó. No había citas. Entonces ya era para el miércoles cuando una paciente te canceló. Una paciente canceló y la niña que trabajaba conmigo estuvo súper pilosa. En ese momento Ana Catalina estuvo súper pilosa, que habló con Carolina y Carolina le dijo la urgencia de la cita. Ana Catalina le dijo, hay cita para dentro de dos meses. No. Y ella le contó que había, es que mi mamá la operan el sábado. Entonces cancelaron una cita, Ana Catalina ahí mismo la llamó a ella. Entonces me dijo que habían cancelado una cita para el miércoles, o sea, a las dos de la tarde, el día siguiente, si podía venir. Y le dije yo, claro, de inmediato. Entonces llegué donde Gloria. Ella, yo me senté en la sala de espera. Cuando ella baja las escalas y me mira. Eso fue demasiado lindo. Ella baja las escalas y me mira. Y me dice, no. No. Ya sé. Yo soñé con vos. Yo soñé con vos. Hace dos meses. Hace dos meses soñé con vos. Y era abril y esto me lo habían descubierto a principios de enero. Entonces miren la magia. La magia, la magia de la fe, del amor, del universo. Ve mi persona, aquí está conectada tu hija. Carita hermosa. Carolina Oquendo. Carita hermosa. Sí, todo fue un proceso muy malo. Mi ángel. Sí. Bueno, entonces, Gloria me dijo, no, no me contés. Hace dos meses soñé con vos. Sí. Entonces entramos al consultorio y me dijo, no hables. Te pasa esto y esto y esto. Y ya sé, pues como por la cita, que mi hija había hablado con la secretaria que estaba diagnosticada con cáncer de colon. Y me dijo, no, no. De inmediato fue mágico. Hicimos una conexión pero tremenda. Fue tan lindo porque yo le dije a ella, Mirvia, cuando yo bajé las escalas que llegué al consultorio que venía a almorzar, yo nunca la voy a olvidar cuando la vi sentada y dije, no, no, puede ser. Yo soñé hace dos meses con esta señora. Y cuando entramos al consultorio, que yo le que no me contara nada, de hecho yo no sabía nada porque Ana Catalina era la que había cuadrado la cita y yo le conté esto. Fue un proceso demasiado bonito. Muy bonito. Me puse a llorar. Sí. Nos poníamos a rosudas. Bueno, entonces empezamos como la sesión y Gloria pues me hablaba y me hablaba y me hablaba y era como calcadito pues como si estuviéramos viviendo juntas. Esa es la magia. Hicimos una descodificación, lo que yo hice con la Mirvia fue hicimos una descodificación, hicimos una comprensión del momento en que a ella se le había instalado ese tumor cancerígeno en el colon, fuimos hasta ese momento, se lloró, se lloró, se habló, como yo digo que hay que decir las frases sanadoras, que las frases sanadoras son muy de cada uno. Hicimos el tema de las frases sanadoras y bueno, terminamos esa cita y cuando terminamos esa cita, ¿qué más pasó? Terminamos esa cita y Gloria me dice, yo necesito y quiero volverte a ver. Antes de la cirugía. Antes de la cirugía, pero es que hoy en miércoles la cirugía es el sábado y no tengo citas, pero te dispones a venir el viernes a las seis de la mañana, el día antes. Y yo, claro, y aquí estuve. Pues estuve en el consultorio. Llegué al consultorio e hicimos como una segunda comprensión. Definitivamente entre la cita del miércoles y la cita del viernes, Gloria me mandó audios, me hablaba mucho y yo decía, Dios mío, bendito. Definitivamente ya luego la comprensión y lo que Gloria nos había enseñado en magia porque ya luego de la cirugía a mí me tenían que dejar ilostomía, que es una bolsita por fuera donde uno pues hace sus necesidades que yo hasta ese momento supe que era y a mí me parecía muy horrible. Entonces Gloria me quería trabajar en esa cita de que yo debía de saber manejar la situación sin rabia, con amor, sin fastidio, sin fastidio, con mucha comprensión. Y yo decía pues, y ya uno en este momento dice definitivamente, la vida es, ¿aceptas o sufres? Sí, total. Total. Y otra cosa que pasó muy chévere, después de que tuvimos la cita, y fue que yo tengo una imagen de Jesús a la que amo, que es una imagen que dicen que la, del maestro, que dicen que la pintó un condenado a muerte porque lo vio toda la noche antes de que lo ejecutaran y la pintó a lápiz. Entonces ella me dijo esa imagen de ese maestro y yo le dije, en ese momento, yo le dije esa imagen la tengo desde hace 20 años, le dije yo a ella, y me dijo sí, y yo le dije, ¿te la quieres llevar? Entonces ella me dijo, ¿cómo se le ocurre? Y yo le dije, tranquila, yo tengo otra igual, o sea, porque es que lo tengo en todas partes, le dije yo, porque me encanta como me mira. Y se llevó su cuadrito. Me llevé mi cuadrito porque me fascinó, el maestro. El maestro, entonces, yo iba para la oficina a trabajar y llamé a mi hija y le dije yo, hija, no te imaginas el regalo que me hizo Gloria. ¿Qué mami? Un cuadro del maestro y yo voy a trabajar. Y me dice, si me esperas, te recojo. Yo salí de acá con el cuadro del consultorio y entré a la iglesia más cerquita en el camino, mientras que salí a la principal, hay una iglesia, yo entré y me senté a esperar a mi hija. Cuando mi hija llegó, entonces me dejó en la oficina y se fue con el cuadro. Cuando yo llegué por la noche, ella me contó que había arrimado a la iglesia Santa Gema, lo había hecho bendecir y llamó un hermano mío y lo tenía ya colgado en mi habitación. Eso fue hermoso. Espero que sea todavía. Y esta, en este momento, es que todavía le hablo. Porque yo todavía le hablo. Lo primero que hago cuando abro los ojos es mirarlo y decirle, gracias, Dios mío, otro día de vida. Es una imagen muy especial, es una imagen que no es muy común, es una imagen del maestro que no es muy común. Y te voy a contar algo que me pasó a mí que yo nunca te lo había contado. Antes de que pasara todo esto, que te conocía y todo, yo siempre tenía esa imagen. Y yo estaba pasando por una situación muy difícil de un proceso financiero que yo me había buscado como aprendizaje porque interfería en la vida de toda la gente. Entonces yo tenía un carro y yo dije, bueno, tocó vender el carro. Tocó vender el carro. Entonces puse el carro en venta y eso no resultaba nadie que comprar ese carro. Entonces yo lo saqué en la prensa, en todas partes. Entonces yo un día me levanté, lo miré, miré la imagen y le hice así. ¿Cómo así que vos querés que yo haga, que le ayude a todo el mundo? Y antes a mí quien me ayuda, hay que vender ese carro. Y le dije así, te lo dejo de tarea. Así se lo dije. Y me fui. Cuando en la tarde me llamó un señor que estaba interesado en el carro y me interesa ese carro para mi hija. Mi hija está fuera del país, ya viene a vivir acá, me interesa porque es un carro muy seguro. Me dijo el señor. Entonces yo le dije, sí, sí, entonces me pueden ir a mostrar el carro en la tarde y me puso por allá una loma por allá en el poblado para ir a llevar ese carro que yo casi no llego y no tuve quien me acompañara. Entonces me fui sola a la oficina del señor. Yo llego, yo encuentro una oficina muy bonita, un edificio muy lindo. Salió una señora que ya se estaba yendo, que era como la secretaria. Y me dijo, bueno, el doctor está arriba, él la está esperando. Y ella me dijo, aquí queda la llave encima y puede abrir cuando salga y cierra. Y yo dije, bueno, y yo, bueno, sola, me vine para acá, no sé quién es, aquí viene a mostrar el carro, yo a manos de Dios. Y yo dije, ya le dije a este caballero que me ayude a tener ese carro. Miren, ¿sabes qué me pasó a mí? Yo llego, toco la puerta, él se para, me abre, cuando él me saluda muy amable, el señor muy educado. Y lo primero que yo veo al frente del escritorio de él fue esa imagen. Y yo dije, estoy en terreno segundo. Para mí fue una señal. Me senté y lo primero que vi sobre el escritorio de él fue un curso de milagros. Y yo lo tenía encima de mi nochero. Entonces yo dije, aquí es. Entonces él me dijo, o sea, confiar en la magia de la noche. Es tan importante. Y me acuerdo que él me propuso y me dijo, yo te doy parte del dinero hoy, te entrego un cheque por la mitad, por la mitad del valor del carro. En ese momento son muchos los cheques. Y cuando saquemos los papeles, ya mi nombre te doy la mitad. Pues yo le dije, bueno. Y después yo le dije, en ese momento el papá de mi hijo le robaron, la tumbaron, los negocios no se hacen así. Usted no firma papeles y no firma un traspaso hasta que no le entregaron toda la plata. Esto es que se la entreguen. Y yo decía, imposible que Dios haya ayudado a que me tumben, pues. Porque es que yo confío en todas las señales que vi. Efectivamente, el negocio salió perfecto. O sea, no pasó nada. Entonces, yo digo, seguir esa señal es amigna. Y de verdad que todo eso nos ayuda. Definitivamente. Vas a contar qué te dijo el médico cuando te operó. Bueno, fuera de la bolsita de la hiplostomía, pues, que me mortificaba para ella. Que yo le lo dije a ella. Vas a vivir un aprendizaje para que aprendas a valorar, para que aprendas a valorar y aprendas a amar en ti lo que no te gusta. Bueno, entonces, ya la cirugía, el tumor tenía un tamaño ya escrito en la... Antes de la cirugía. Antes de la cirugía, en la historia médica y todo. Y la cirugía iba a ser mínimo de seis horas y yo salía para cuidados intensivos. Sí. Salí, salí de la cirugía y el médico le dijo a mi esposo y a mis hijos y mis hermanos que estaban allá todos, pues, muy preocupados, que me había ido muy bien en la cirugía y que no iba para cuidados intensivos, sino para habitación. Entonces, pues, aleluya. Claro, ¿qué te dijo? Otro milagro. ¿Vos qué hiciste? Entonces, ya luego, al día siguiente, porque pues yo estaba muy adormecida y todo, al día siguiente que el médico fue ya a hacerme revisión, que yo ya estaba más despierta, me dijo, ¿vos qué hiciste? Que el tumor estaba más rebajado, estaba disminuido y mira cómo te fue de bien. Viniste a habitación y no fuiste a cuidados intensivos. Y le dije yo, doctor, muchas comprensiones, mucha fe, busqué mucha ayuda y esto para contarles que definitivamente en la vida uno no se puede quedar atrapado en el dolor, en la ira, en un diagnóstico, en los sentimientos. Uno tiene que tener mucha fe y dejarse guiar, que fue lo que yo hice definitivamente, porque yo me había podido resistir a cuando mi hija me dijo que viniera a la cita, me había podido resistir a venir a la segunda cita, porque yo te había podido decir muy tranquila, no a las seis de la mañana. Es más, la segunda no la cobré. No me la cobraste. Gloria y salió regalada con el maestro que no tiene precio. Bueno, igual esas ayudas, esos conocimientos, mi niña, no tienen precio. Todo es algo simbólico y de compensación al servicio. De compensación al servicio. ¿Y por qué estamos haciendo este live? Porque yo esos días pensaba, si hay tanta gente que publica cosas de desesperanza, que publica tragedias, cosas fatales, cosas malas, que tan bueno que podamos compartir ni siquiera este live es para que pidan cita conmigo, porque no estoy atiendo citas. Yo en este momento estoy haciendo mentorías, que tenemos un grupo de mentorías, estamos en grupo 1, temporada 2, que íbamos a empezar grupo 2, temporada 1, que empieza como el 17 de agosto, que ya está por ahí publicado, pero yo no estoy atiendo cita de individuales. En las mentorías que estoy buscando llegar a más personas y los talleres que estamos trabajando, que te estaba contando del taller tan hermoso que estamos haciendo virtual de constelar la enfermedad y el trabajo que vamos a hacer en Bogotá el 5 de agosto de el viaje en lo más profundo del alma, que fue lo que nosotros hicimos, un viaje, y un viaje a través de los ancestros, porque ahí tuvimos la oportunidad de descodificar cosas de tu mamá, ¿no? Sí, de toda mi familia. De tu mamá, de mi mamá, de tus hermanos. Mira que yo te conté que del 2000 al 2005 falleció mi papá, mi hermano, mi mamá, entonces fueron golpes muy duros, adicional pues a todo lo otro. Entonces yo quiero también comentar de que mínimo yo me quedaría 15 días en la clínica con ese episodio y fuera de que no fui a cuidados intensivos, fuera de que se me disminuyó de sábado a sábado. Al sábado siguiente me dieron salida. Yo estuve cuatro meses con la ilostomía y nunca, nunca sentí asco, nunca sentí impaciencia, no llegué a derramar una lágrima, siempre escuchaba los odios de Gloria, así con la bolsita fui a magia, a escuela. Se matriculó en la escuela de magia porque antes de conocerme cuando estaba en la escuela de magia, con la ilostomía fuiste a escuela, estábamos haciendo aceptología. Estábamos haciendo aceptología, no, estuvimos arriba en, porque fue de un día para otro. A la rondalla. En la rondalla, estuvimos en la rondalla, así, bueno, en fin. Pasé dos meses incapacitada y después me dice el médico, oíste, pero usted está mimando mucho, andate a trabajar. Ajá, y yo con bolsita, y me dijo, sí, con bolsita, con bolsita tengo gerentes de empresas trabajando, con bolsitas hay un padre trabajando, y para vos que sos mujer es más fácil, porque las mujeres se ponen, se visten y todo se disimula. Bueno, me fui a trabajar, me fui a trabajar, me fue muy bien, estuve no solamente en magia, sino que estuve en otras conferencias que dichaste. Bueno, en septiembre ya me hicieron el cierre de la ilostomía. Y después, lo que viene cuando decimos que tiene que ver todo con el tema de las enfermedades, que entonces vivimos un proceso de simpaticotonía, que es cuando estamos alertas de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y después también los sentimientos, lo que tuvimos, los miedos que tuvimos se manifiestan, y después se manifestó un problema respiratorio. ¿Por qué? Por el miedo a la muerte. Cuando ella me dice que tiene esa situación respiratoria, entonces yo le explico, y vamos a contar, porque entonces te operan a los cuatro meses. Y estuve con oxígeno, porque se me subió el potasio. ¿Tuvimos una cosa respiratoria? Sí, sí, sí. Recordame. Yo me acuerdo que te dio como una bronquitis, que me llamaste y me dijiste, Gloria, tengo como una gripa horrible, una bronquitis, estábamos como en agosto, en septiembre, no sé, y me dijiste, tengo como una bronquitis, después de haber pasado por todo esto, y yo le expliqué, es porque tuviste mucho miedo a la muerte. Entonces lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es que te vas a anclar en la vida, a dar gracias por lo que acabas de vivir y a comenzar a sentir la vida para que puedas volver. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una cosa de los pulmones, cuando yo nazco, lo primero que yo hago es que respiro. Entonces en el momento que yo respiro, el cerebro dice, ah, respirar es lo mismo que estar aquí, que vivir. Entonces cuando yo tengo miedo a la muerte, ¿qué va a pasar? Se me van a afectar los pulmones, entonces muchas veces dicen, ah, es que le di una metástasis. ¿Y qué le pasó? Tiene un cáncer de pulmón. Y es que como tuvo un miedo tan profundo a la muerte, se va y se manifiesta ya de acuerdo como haya sido el conflicto. Sin embargo, yo siempre tuve tanta fe, porque cuando te vi, yo te dije, si soñé contigo, si no me tienes que contar nada, esto lo están manejando desde el cielo. Esto está desde el cielo, mi amor. Sí, desde el cielo. Igual aprendí como a vivir más conscientemente, a respirar normalmente, porque uno lleva una vida como inconsciente, muy a la carrera, muy… De sufrimiento. Ay, sí. Y de sufrir por todo lo que pasa. Sí, definitivamente. Cuéntanos, ¿eso cómo era? Eso me resolvió, pues, o resolví la parte a ser más paciente, más comprensiva. Y lo que yo les decía ahorita y que definitivamente, uno no se puede quedar atrapado en los sentimientos que le generen a uno las situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos acá a ser felices y la meta es… y esa felicidad está en uno mismo y en dejarse uno guiar. Porque mira que si uno no… si uno no se deja guiar y si uno no gestiona, uno no puede esperar que los otros gestionen solos. Así es. Entonces, tiene que ser en equipo, definitivamente. Es que ahora que me contabas, yo decía, ay, qué nota. Para mí, la vida se volvió una completa pregunta, como me pasa a mí. Si yo tengo esta sensación y si siento este malestar en mi cuerpo, ¿qué fue lo que no comprendí? Si alguien me agrede o si alguna persona tiene algún acto conmigo que a mí no me gusta, yo asumo la responsabilidad. Aunque el otro sí existe y el otro tiene su responsabilidad. Pero yo puedo asumir mi responsabilidad de si no quiero, me retiro. Me retiro. Entonces, ahora me contabas cosas que te han pasado porque además has tomado decisiones y la vida te ha dado señales porque es muy consciente. Y como eres tan consciente, han venido pasando otras cosas en tu vida que me gustaría mucho que nos las compartas. Para muchas personas que no toman decisiones porque tienen miedo y terminan enfermándose. Sí, yo después de estas comprensiones y esto seguí hablando mucho al maestro y preguntándole muchas cosas. Y como lo tengo en mi habitación, es lo primero que hago. Y en tu corazón. Y en mi corazón. Entonces, le comentaba yo a Gloria que en pandemia yo todo lo tomaba tibiecito, de miedo al COVID, tibiecito, tibiecito. Y me quedé tomando tibiecito y de un momento a otro me tomaba las cosas al clima, ni siquiera con hielo. Y el ardorcito 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 y yo, eh, ¿qué será? Cuando miro al maestro y le digo yo, maestro, ¿será que tengo que decir algo que no he dicho? Tengo que contar algo que no he dicho. ¿Y qué pasó ese día? Me escribiste. Le escribió como después de tres años. Me escribió para que hiciéramos el dar. Y de inmediato le contesté. Yo dije, Dios mío, esto es lo que tenemos que compartir. Porque Gloria en varias oportunidades me ha dicho, a Milvia, ¿cuándo vamos a contar tu testimonio? A Milvia, ¿cuándo vamos a contar tu testimonio? Y yo dije, no, esta es. Esto es lo que yo tengo que contar. Punto y hora, me estoy tomando las cosas al clima. Aquí tengo un vasito, no con hielo, pero de agua, clima, de filtro. Y ya no tengo ese miedo, porque igual también, cuando no estaba en la casa, sino que estaba por ahí compartiendo, ¿qué vas a tomar? Una aromática. ¿Por qué? Porque yo sé que la aromática viene caliente, porque qué pena con estos calores pedir un vasito de agua al clima. Y las personas le dicen a uno, ¿al clima con este calor? Ah, una aromática. Entonces, de verdad que no he vuelto a sentir lo de la garganta, porque yo le preguntaba al maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Igual desde el punto y hora que empecé a preguntarme, empecé a mejorar. Y por eso fue que de inmediato caí en cuenta. Y yo dije, esto es una de las cosas que de pronto, si hay más, que el maestro nos lo diga. Pero esta es una de las cosas que hay que contar, que hay que compartir, porque, no sé, aquí estoy muy fluida, pero yo soy una persona de pocas palabras, pero de muchos hechos. Sí, de muchos hechos. De muchos hechos y mucho ejemplo. Que cuando yo conocí a Milvia, yo que vi en a Milvia, una mujer más bien callada, muy tímida, ¿cierto? Y con muchos miedos. Y con muchos miedos. ¿Tú qué lugar ocupas entre tus hermanos? ¿Son cuántos? El tercero. Son ocho. Tú eres la tercera. Yo soy la tercera. Entonces, obviamente por la época en que se criaban, con un montón de miedos, con un montón de cosas, a veces pensando que había situaciones en la vida que definitivamente, sin ella ser rencorosa, que era muy difícil de perdonar, que no se podían perdonar. Y que ella, sin ser rencorosa, sin tener odio, sin sentir que albergaba odio con nadie, albergaba mucho dolor por situaciones que le habían pasado. Y ese dolor que ella albergó y que se quedó rumiando, 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 ¿qué hizo? ¿Le produjo esta situación en su cuerpo? Sí, son situaciones que producen cosas que le da a uno miedo, ira, decepción, asombro. Yo te contaba de la muerte de mi hermano, pues que fue así, como con una cirugía ambulatoria y le dio un paracorte respiratorio y quedó seis meses en la cama como un vegetal. Y uno decía, Dios mío bendito, una persona normal como estamos acá, de un momento a otro quedar así. Bueno, y se van haciendo cúmulo de cosas que ya después esta mi niña me las adivinó prácticamente porque ella me llevó a lo más allá y con una descodificación que definitivamente luego tenemos que seguir contando, Gloria, que no necesité quimio, no necesité radio, quedé libre de cáncer, quedé libre de cáncer, porque mira que el proceso a eso conduce, a terminar con radio, con quimio, no, no necesité afortunadamente, gracias a Dios. Igual después de que me cerraron, había muchas personas que me decían, no, eso le hacen a uno el cierre y por ahí al año uno vuelve y empieza con dolores y le tienen que volver a poner la ilostomía y eso es para toda la vida. Y yo les decía, pero a mí no, a mí no me va a tocar eso, yo lo voy a superar y hasta ahora pues estoy bien, sigo en controles, normal, como tenemos que seguir todos los diagnosticados con esa patología, pero súper bien. Porque igual yo por ejemplo sigo en controles, a mí me operaron del tumor cerebral hace 20 años, va a ser 20 años ahora en noviembre, yo vivo en controles, o sea los primeros 5 años me hacían una resonancia nuclear cada 6 veces y ahora me hacen una resonancia nuclear cada año, es más, no me la hago hace 3, no, pero la tengo que hacer. Entonces es como vivir en esa confianza, porque si yo vivo en el miedo, también con esa realidad creo el miedo y hay algo aquí que me parece súper importante resaltar, hay que vivir conectados con esa esencia divina, necesitamos esa conexión superior, esa confianza de que verdad hay algo, hay alguien que de verdad nos escucha, que es el amor, que a nosotros no nos están castigando, ni que nos pasas una venganza, ni que nada, y que de verdad nosotros estamos acompañados y estamos asistidos por ese espíritu de amor, por el espíritu de amor, el espíritu santo, el espíritu de amor de Dios, que no tienen nada que ver aquí con religiones, porque ay bueno ya se les salió algo en el catecismo, pues sí, yo fui catequista, yo catequizaba cuando estaba en la escuela, sin embargo no tienen nada que ver con eso, tiene que ver con una realidad, con lo que yo siempre les digo, que Dios no es una creencia, es una verdad, y por eso tener esa imagen del maestro, para mí también es tan valiosa, porque la tengo toda al frente de mi cama, y me consiguió otra tan hermosa, ahora enseguida te la muestro, que es una imagen del maestro sonriendo, enseguida la traigo, es una imagen del maestro sonriendo, y cuando abro los ojos es lo primero que veo, y cuando cierro los ojos, porque yo nunca veo televisión, lo último que veo no es el televisor, cuando cierro los ojos es lo último que miro, y siempre, esta semana incluso le decía a Caro, a mi hija, que Caro decía, con lo que me dijiste que hiciera, dormí súper bien, porque a veces nos dormimos con una preocupación y una inquietud, y yo empecé a decir, mañana tendré la respuesta, en este momento dormiré, mañana tendré la respuesta, ahí se las dejo muchachos, como le digo a los ángeles, ellos llaman los ángeles, le digo yo, ángeles benditos, hermanos de ustedes, y uno tiene que vivir muy consciente, y como me aprendiste a preguntar, yo no hago sino hacer preguntas, uy que me dolió aquí, yo digo, uy, aquí, qué será, cuál será el paso, bueno, eso, bueno, ya, tuvimos aquí una situación de conexión, y lo que es que estamos probando internet en este momento, que pusimos un operador nuevo, entonces estamos como falla-error, sin embargo, aquí ya estamos otra vez. Lo que les decía que un, que yo pregunto siempre, y así deberíamos de vivir la vida para hacer las comprensiones, y aceptar las situaciones, también le comentaba a Gloria que me dio una sinusitis, y me puse sorda, y yo decía, Dios mío bendito. ¿Que no quieres escuchar? ¿Que he oído que no quiero escuchar? ¿Que he oído que no quiero escuchar? Porque es muy diferente, uno escucha, uno oye muchas cosas, pero escucha uno conscientemente, caminamos conscientemente, respiramos conscientemente. Somos conscientes de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Todo es a la carrera. ¿Y lo que dijiste ahora? De preguntar, ¿por qué? Porque para eso tenemos el don de preguntar, porque ahí está, Dios, el Padre, el Universo, las señales, los ángeles, los guías, lo que usted quiera, que tiene las respuestas, las respuestas como se dan, se dan en este plano material, las respuestas no son suposiciones, ni miedo que a ustedes le vienen a la cabeza, las respuestas son respuestas, una respuesta, a mí me está orando, pidiéndole a Dios, está con su diagnóstico, una respuesta que fue, que su hija Carolina vio un programa en la televisión, y dijo, esa es la persona que nos, lo sintió en su corazón, esa es la persona que nos puede orientar, y le dice a la mamá, y la mamaceta, ¿por qué? Lo que yo siempre le digo a todo el mundo, yo no te sané, yo no sano a nadie, los sanadores no existen, usted se sana, si ni el Maestro Jesús, yo decía, yo te sané, el Maestro Jesús decía, tu fe te ha salvado, entonces, ¿a ti qué te salva? No una creencia, porque las creencias son las cosas que hemos verificado, sino una certeza, una certeza, una certeza, y mira que, uno muchas veces pregunta, pero no se detiene, en mirar las señales y las respuestas, porque quiere ver lo que no quiere ver, entonces, comentándote ahora, en estos días, yo dije, Dios mío bendito, que tengo que soltar, que tengo que hacer, que este oído, me está como todo empastado, todo, y le dije a mi esposo, ya sé, vení, vamos, y hagamos esto, y esto, y esto, cuando salí, y ahí mismo me traqué este oído, y le dije yo, imposible, mira, y me dice, si puede ser posible, y yo, ay no, y empecé a mejorar, no les voy a dar datos, pero les voy a contar, a Milvia, seguía trabajando como por deporte, entonces, cada que yo la veía, cuando nos veíamos, hacía rato nos veíamos, como dos años, tres, sí, desde el último taller, antes de la pandemia, creo yo, antes de la pandemia, en diciembre hizo un año, porque yo iba a lo de navidad, tú fuiste al taller de navidad, ah sí, en diciembre hizo un año, te extrañé mucho, fuiste al taller de navidad, entonces, ¿qué pasó con a Milvia? cada que yo la veía, le decía, que voy a hacer todos sus trabajitos, como a Milvia, es contadora pública, somos colegas, es contadora pública, entonces a Milvia, seguía llevando cosas, que ya no necesitaba, gerenciando cosas, que una empresa, que ya no necesitaba gerenciar, asesorando cosas, que le generaban un cúmulo, de tareas, y de responsabilidades, que de hecho, el esposo le decía, yo para qué, me voy a retirar, para irme a quedar solo, encerrado en un apartamento, si usted nada, que se retira, ¿cierto? Entonces, a Milvia empezó a soltar, como con miedo, de aboquito, que ni siquiera, era el miedo, de que no tenía, una economía estable, gracias a Dios, porque, siempre digo, gracias Señor, soy próspera, y abundante, así como nos has enseñado, en salud, en relaciones, en economía, en todo, y todo fluye, todo se da, y es tan bonito, que a Milvia, me decía, es que ni siquiera, es por la plata, es porque me da pena, porque voy a renunciar, a Milvia, acompañarnos otro añito, que te necesitamos aquí, vení, no te vas, y le decía, así a Milvia, pero el día que les estorbe, te van a decir a Milvia, hasta luego, así necesites la plata, o sea, vos ahora, es tu tiempo, eres tú, de hecho, yo ahora le decía a Milvia, a Milvia, a Milvia, ya me pensioné, ya me llegó la pensión, ya me llegó la pensión, la pensión con la que nunca soñé, excelente, que nunca soñé con ella, sin embargo, que va a ser eso para mí, una bendición, porque, es un dinero, con el que yo, nunca conté, nunca pensé, voy a llegar el día de pensionarme, yo nunca pienso en la pensión, porque siempre pensaba, que pensar en la pensión, era el pensamiento de los pobres, es que cuando me pensioné, es que cuando me pensioné, cuando me pensioné, y no es de los pobres de bolsillo, es de los pobres de ideas, cuando me pensioné, paseo, cuando me pensioné, de espíritu, eso, y comprar chance, porque yo siempre que había una gente, que compraba chance, decía, ay, si me gano este chancecito, cambio la nevera, si me gano este chancecito, mando a pintar la casa, y nunca se gana, ni le dije, un madre chancecito, nunca he comprado chance, yo tampoco, yo tampoco, entonces, para mí el tema, hoy, de poder recibir esa pensión, que la milvia, el 30 de julio, recibo mi primera pensión, es saber que hay un dinero, que está ahí extra, que también fue el resultado de mi trabajo, de mis cosas, y de mi organización, de haber sido organizada, y de haberla hecho, que va a estar ahí, con el que voy a poder disponer, sin embargo, les voy a contar algo, no, ni se me pasa por la cabeza, pensar, dejar de servir, no se me pasa, ah, como ya tengo la pensión, y no quedo tan mala mi pensión, cierto, o sea, si yo hago cuentas, tres pesos, dos números, pero están tan, o sea, yo podría hasta vivir con eso, es que no se trata de ir con eso, se trata de vivir sirviendo, 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 yo, yo tengo un testimonio muy bonito, donde es, cuando yo terminé la universidad, yo ya estaba casada, y tenía mi hijo mayor, yo terminé contaduría, como dijimos ahora, y yo no conocía una factura, yo no tenía experiencia, de nada, y para sacar la matrícula, de contador público, había que demostrar, un año de experiencia, entonces, yo siempre iba a pedir, pues a solicitar trabajo, y me decían, no, es que usted sin experiencia, no le podemos dar, necesitamos una persona de experiencia, y un día me dice una compañera, amiga, en tal parte necesitan, era un almacén de lámparas, necesitan quien les ayude, a organizar la contabilidad y todo, y me fui, entonces me dijo el señor, no, usted no tiene experiencia, yo necesito que una persona, con experiencia, y le dije yo, mire, yo, si yo no tengo experiencia, y si nadie me da la oportunidad, nunca voy a tener experiencia, entonces yo no voy a desempeñar, mi profesión nunca, y se quedó mirándome, y me dijo, yo tengo una hija como usted, le voy a dar la oportunidad, y le dije yo, no me pague, no me pague, deme la oportunidad, de yo conocer facturas, yo sabía obvio, que tenía que organizarlas, por orden cronológico, por orden numérico, como se registraban, y todo, cuando eso, manualmente, las sábanas amarillas, del crédito, y lo vacié, y lo vacié, tenía dos meses, y me dijo el señor, le voy a pagar, y le dije yo, no, empiéceme a pagar desde ya, porque yo le tengo que pagar a usted, la oportunidad que me dio, de aprender, no me pague retroactivo, no me pague retroactivo, el señor, el señor me pagó, bueno, yo cogí la experiencia, y todo, ya el señor no necesitaba, entonces yo me, me fui, pude sacar mi matrícula, y les cuento, y les cuento, punto y hora, desde eso, yo nunca, busqué trabajo, y nunca te ha pasado, siempre, 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 como por arte de magia, fui revisora, fui contadora, después de contadora, revisora fiscal, pero, era, porque en las empresas, donde, donde yo era contadora, la revisoría fiscal, veía como hacía mi trabajo, entonces me decían, yo quiero que te vengas a trabajar acá con nosotros, de revisora fiscal, luego, ya, mi esposo empezó a hacer una especialización, los niños estaban pequeñitos, teníamos que viajar, y yo dije, no, pues, entonces renuncié, renuncié como revisora fiscal, y una, en una de esas empresas me dijeron, oye, usted se ganó la lotería, eh, ¿por qué? Porque un pajarito me contó que renunció a la empresa de revisoría fiscal, y yo, ¿quién necesito contador? Listo, era, en la ciudad, estable, y todo, fui, listo, me fui, tenía la particularidad de que yo organizaba la contabilidad, y no me quedaba mucho, porque como que la rutina no me gustaba, entonces salía para otra parte, ya luego, me, ya, de ahí, me llamaron para hacer auditoria interna de una empresa, y siendo auditoria interna de una empresa, me, me pidieron la hoja de vida para gerenciar que la empresa, que fue donde me pensioné, que casi no la suelta, que fue donde me pensioné, entonces miren que eso es el servicio, y lo que ustedes nos han enseñado, la S de servicio, la I de información, y la I de información, y la, y la S, y la I de incondicionalidad, de incondicionalidad, ese de servicio, y de información, y servir incondicionalmente con información, porque es que servir, no es cuántas horas te quedas, ni cuánto te regalas, ni nada, porque una condición súper importante del servicio, es siempre con alegría y entusiasmo, ahora Milvia, vamos a volver al tema que nos está ocupando hoy, porque, o sea, Milvia, yo podemos hablar eternamente, cuando a ti te diagnosticaron, que tenías, ese tumor canceroso en el colon, ¿qué fue lo primero que pensaste? En muerte, y en, y, en muerte, en mis hijos, tan pequeños, pues no tan pequeños, sino que, a uno le duele, y uno se aferra a la vida, y a todo, uno no se quiere morir, cuando nosotros, lo primero que nos pasa, cuando nos hablan de cáncer, lo primero que hacemos es pensar, me voy a morir, me voy a morir, y uno de los trece principios de Hammer, de la medicina biológica, ¿qué nos dice? si usted, el primer principio es, no piense en la muerte, porque si se sienta solo a pensar en muerte, se ha comprado un pasaje al más allá, o sea, ya se programó para morir, sí se programó, otra cosa que te quiero preguntar, súper importante, y es, hicimos las comprensiones, sin embargo, si tú hoy pudieras decir, y decirle a las personas, venga, si usted lleva una vida así, si usted piensa que lleva una vida sana, porque no bebe, porque no fuma, porque no trasnocha, mentalmente su vida sí es sana, de pronto, ¿qué hábitos mentales tenías tú? ¿qué puedes decir? esos hábitos mentales, me llevaron a desarrollar un cáncer de colon, gloria al pesimismo y el miedo, a muchas cosas, entonces, miren que, igual como, pues como, igual en magia del amor nos han enseñado, uno tiene que ser optimista, pensar siempre lo mejor, hay que pensar, hablar, y actuar en positivo, y uno es el resultado de la vida de uno mismo, uno puede dejar que se lo autogestione, yo siempre le decía también a mis empleados, yo les decía, cada quien tiene la vida en sus manos, y es el resultado de lo que cada uno gestione, Gloria no tiene la culpa de mi vida, o pues, o ni tu pareja, ni la pareja, o hay personas que le echan la culpa al mundo, de todo, entonces hay que ser muy positivo, muy consciente, y como te decía, no vivir en automático, y quedarse uno atrapado en esos sentimientos, y algo muy lindo, que es que cuando nosotros nos enseñan, qué es ser buena persona, entonces si a mil veas llega a mí, a mi consultorio, y yo la miro y la veo, esta mujer tan buena persona, con tanta fe, sin embargo, si yo soy capaz de ayudarla a comprender, porque yo no se lo dije, vos es que con tanta fe, tan pesimista, es tan normal encontrar personas que dicen, yo tengo tanta fe, pero yo he muerto de miedo, pienso que me va a pasar lo peor, pienso que no lo voy a lograr, o sea, entonces, ¿dónde se quedó la fe? Pero yo nunca te lo dije, sino que cuando tú empezaste a decirme, el médico me dijo esto, y yo le empecé a decir, él no tiene la última palabra, me dijo que después de esto va a pasar esto, él no es una autoridad, se lo dije a ella, no porque el médico no sea una autoridad, estudió, es una autoridad, es lo que él sabe, pero no lo puedes convertir en una autoridad en tu vida, porque cuando el médico me dice, te va a pasar esto, y te vamos a hacer esto, y vas a hablar cinco meses, citando, inmediatamente en tu cerebro, como a nosotros desde niño, nos enseñaron a obedecer, inmediatamente él para ti es una autoridad, porque él es el que sabe, y en obediencia médica, te mueres, y yo que sí he sido bien obediente, yo que tenía que ser en ella, retarla, retarla para qué, para que ella sacara la fuerza, para ella decir, no va a pasar lo que me están diciendo, entonces ahí es donde, la frase maravillosa que me decía, es que todavía la repites, señor, muéstrame, muéstrame el camino, y dame el valor para seguirlo, y cada, cada vez son señales y señales, y lo repito, y lo repito, como les decía ahora, yo no hago sino hablar con el maestro, ¿por qué? a toda hora, en todo momento, tengo fe, me dejo guiar, mira que, el miedo, yo tenía un miedo, pero pavoroso a los aviones, no, ya me monto, y, la semana pasada, apenas el domingo, llegamos de viaje, y todo, súper miedo, ya nos vamos a ir de un avión, ya nos vamos a ir pasando, que va a haber turbulencia, entonces llega una amiga, y me mira, y le digo yo, tranquila, que el aire, es la carretera de los aviones, así como el mar, es la carretera de los barcos, la turbulencia de los aviones, es la carretera destapada, no va a pasar nada, y la tierra, es la carretera de los carros, y siempre se mueve, exactamente, y uno no siente, en la tierra, el susto que siente en el aire, entonces, pues, irle trabajando, y no quedarnos atrapados, en los miedos, porque entonces, por ejemplo, en la familia de mi niña, un papá muy lindo, que ella me contaba, que el papá trabajaba en el centro, en Búfalo, en Búfalo, y en esa época, porque mi mamá mencionaba mucho, la panadería, la sorpresa, ¿cierto? entonces, le estoy hablando de los años de UPA, entonces, ustedes eran ocho hermanos, ocho hermanos, mi papá y mi mamá, y el papá llegaba, se bajaba del bus, con una bolsita, los viernes, los viernes, estamos hablando de esas cosas lindas, con diez pastelitos de pollo, y todos, todos los esperábamos, filaditos sentados, esperando que llegara, con la bolsita de los pasteles, y esa era la comida deliciosa, de todos los viernes, entonces, esas cosas pequeñas, que las dejamos de disfrutar, y también el sentido, porque me voy allá, porque a mí bien, su época tan linda, y que su mamá, y su papá, los que van bajo unos sentidos, religiosos y éticos, muy fuertes, ¿cierto? entonces, empezamos a creer que, que ser humilde, es tener miedo, que ser humilde, es vivir así como medantado, que los humildes, son los que nunca dicen nada, que los humildes, son los que nunca reclaman nada, que los humildes, siempre van a tener miedo, entonces, cuando uno le dice, esa persona es tan humilde, es que es tan humilde, yo mismo le digo, vení, escríbime, que es humilde, ¿cierto? Otra, otra cosa Gloria, pues siempre nos han enseñado, la prudencia, hace verdadero, pero hay veces, que hace verdadero, boos, porque si uno no comprende, y si uno no habla a tiempo, por prudente, ahí la lleva, ahí la lleva, necesitamos hablar, porque cuando nosotros no hablamos, cuando no, casi la tumbó, la traje para acá, cuando nosotros no expresamos, ¿qué pasa? esas emociones no expresadas, el tema es cuál, que es que nosotros nos vamos, somatizamos, nos vamos al otro lado, entonces, ah no, yo, todo, hay personas que dicen, yo lo que tengo que decir, lo digo, yo todo el mundo, se las canto, se la digo, entonces, el que anda con la ignorancia, repartiéndola por todas partes, insultando a toda la gente, vaciando a la gente, sacando lo peor, porque está sacando que, yo a todo el mundo le digo la verdad, tú no estás diciendo la verdad, tú lo que estás diciendo es, tu creencia, y la estás diciendo de manera agresiva, tú no estás diciendo la verdad, porque la verdad, no hay que defenderla, no hay que contarla, la verdad, a la verdad no hay que defenderla, porque la verdad, sale sola, y ya, sale a flotar, tú estás sola, sale sola, entonces, ¿qué viene? a mí, vi a una mujer, muy creyente, con mucha fe, con mucho miedo, que eso es lo que me encanta a mí, por ejemplo, atender consulta, que de verdad, yo no estoy atiendo consultas en serio, empecé a atender algunas consultas, sin embargo, me di cuenta, que empezar a atender uno a uno, me quita la posibilidad, de empezar a atender mucha gente, entonces, lo que me ha gustado, cuando tengo consulta, es que le puedo decir a la gente, venga, ¿cuál es esa fe que usted tiene? porque cuando la gente me dice, es que yo tengo a Dios en mi corazón, y yo le digo, ¿en serio? y tenés tanto miedo, y tenés tanta tristeza, y tenés esa cara, de momia disecada, cuando llega la gente con cara de amargura, y tenés a Dios en tu corazón, ¿cómo crees, que uno con tremendo tesoro en el corazón, no va a ser feliz? Entonces, confrontar las creencias, es muy chévere, muy chévere, y mira que eso es lo que estamos haciendo, contando realidades, realidades, que no se quedan en creencias, sino en hechos, para mí verte tan sana, tan aliviada, después de, seis años, y ya, tranquila, feliz, y que ya te empiezas a tomar la vida, a Milvia la molestaba, porque entonces a Milvia decía, no, es que mi mami iba a montar en avión, y el esposo trabajaba fuera de Medellín, o monta en avión, o se tira como, en ese momento como 12 horas en carro, y yo le decía a Milvia, el que tenga tienda, que la atienda, le tocó montarse en un avión, y ir a acompañar a su esposo, un fin de semana, a estar con él en unas vacaciones, y esa trabajaderita suya, ¿qué? sin necesidad, no es que me necesitan, entonces eso de retarnos también, nos permite, también, hacer que el otro, tome decisiones, porque entonces, el esposo de Milvia tomó la decisión, también de, venirse ya a ir del todo Medellín, porque el trabajar en otra población, cuando ella dice, yo también estoy dispuesta, sí, muy bonito, ha sido muy bonito, y, y son unos tiempos, muy tranquilos, igual para no caer como, en religión, son unos tiempos perfectos, que corresponden, que, tú te hiciste corresponder, sí, que corresponden, y estamos muy bien, muy tranquilos, paseando mucho, y, y, y compartiendo, porque es que, sí, vivimos mucho tiempo, lejos, el uno del otro, compartiendo, y estamos viviendo muy rico, eso, ¿quién? tenemos dos hijos, dos nietos, dos hijos maravillosos, dos nietos, eso, ¿quién lo construyó? La confianza, la acción, porque cuando hablamos de oración, estamos hablando de hora, de acción, hora de acción, la oración, no es que yo me ponga, como una lora mojada, pedirle a Dios, Señor, sáname, 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 sin haber hecho ninguna comprensión, mira, aquí hay una particularidad, yo no he sido una persona, de, de rosarios, de, de mucha, de rosarios, de mucha oración, de mucha estampita, sino, inclusive mi mamá me decía, vos no sabes sino decir, ay, corazón de Jesús, ay, Virgencita Santa, pero es que, mira, que, lo que decíamos ahora, también, en esa creencia, y en esa fe, basta, pensar en positivo, eh, hablar en positivo, vivir conscientemente, y eso se nos da, en unos resultados, con la actuación, en positivo. En lo que nosotros, de verdad, y se los estoy diciendo, porque estoy entrevistando a Milvia, y porque he pensado que voy a entrevistar a varias personas, que han vivido estos procesos, que para mí es súper lindo, cuando, de hecho, a veces me encuentro con personas que me dicen, tú me atendiste hace siete años, hace ocho años, tú me atendiste, y desde que me atendiste, mi vida nunca volvió a ser igual, sin embargo, yo que le digo a la persona, yo no dice nada, solo te di una información, y tú la aceptaste, porque, acepta sus sufres, acepta sus sufres, porque también podemos decir, que a mí me, me llama mucho la atención, porque yo, como lo he vivido, en mi propia experiencia, conmigo, yo comparto cosas, que yo sé que se pueden verificar, porque yo las he verificado, que diga que la medicina germánica, que la bioescodificación es una pseudociencia, o sea, que es falsa, que diga que las constelaciones familiares son un engaño, porque yo, justo le decía ya hoy, he estado también estudiando, de cómo las energías afectan los lugares, que tienen que ver con esa ubicación geográfica, que son realmente patologías y cosas, que se dan en espacios, porque las cosas se quedan resonando, en los espacios en los que estamos, entonces también vivimos en lugares enfermos, hay casas que están enfermas, también hay que descodificarla, limpiarlas, hay que limpiar las casas, energéticamente, boten el reblujo, o sea, yo de las cosas que no me arrepiento, en serio, es que yo soy absolutamente maniática, con el asiento, no maniática hasta sufrir, porque además me encanta hacerlo, yo soy de las que llega, tengo quien me ayude, sin embargo hay días que yo cojo, y me hago yo cargo de mi casa, más que todo fin de semana, muevo todo, sacudo todo, arreglo en un tarrito, alcohol con citronela, porque la citronela ayuda a limpiar la energía, entonces yo arreglo alcohol con citronela, con ese alcohol con citronela, sacudo toda la casa, muevo todo, aspiro, y me pongo súper feliz, y como dicen por ahí, entre más dura suena el vallenato, más limpia quedó la casa, mira que, mira que, hay una cosa también, pues la limpieza, pero otra cosa es, me di cuenta, en pandemia, que tenía la acumuladora, Dios mío, bendito, y todavía no he terminado, pero ahora, pues que ya estoy como más libre, tengo que continuar, pero uno se da cuenta, de una acumulación, y unas cosas, que no necesita, que otros lo pueden dar, le voy a dar una clave, que otros lo pueden necesitar, cuando, yo hago esa depuración, por ahí, si tú ves, yo no tengo como muchas cosas, yo hago una depuración, por ahí cada dos meses, entonces, ¿qué hago? cojo una bolsa negra, la pongo al lado mío, saco todo de mi closet, y empiezo a decir, esto no, esto no, esto sí, esto le sirve a alguna persona, esto es basura, esto se lo puedo dar a tal persona, o sea, empiezo a separar, y lo hago por ahí cada dos meses, y sé, estoy segura, que el día, que yo ando en este plano material, igual van a encontrar un montón de corotos, que van a decir, Gloria, ¿para qué tenían esto? ¿para qué tenían esto? Uno mismo, uno mismo dice, ¿y esto por qué lo compré, y esto por qué lo tengo acá? Es que esté al abrinto, esto por qué lo tengo que dar, Dios mío, una alerta, es que no, pues no he terminado, porque yo hace un año, pues, que, que, que ya, que ya está la dedicada a tu casa, estoy, a tu vida, a tu vida, a mi vida, a mi vida, pero sí, se da uno cuenta que los espacios, también son importantísimos, limpiarlos, y, ¿qué? ¿llenarlos de energía positiva? Sí, miren, colocar música, música que sea de buena vibración, sorfeos, por ejemplo, colocar música de cuencos, cuando hay peleas, y cuando hay conflictos, miren, una pelea que usted haya tenido, un alegato que usted haya tenido con su hijo, un alegato que usted haya tenido con su pareja, inmediatamente genera un campo mórfico, va a crear un campo que se va a quedar en su casa, y la pelea es el siguiente, es como si fueran pequeños fantasmitas, o seres que se quedan ahí energéticamente, entonces, igual pasó con el amor, cuando hay amor, cuando hay buenas palabras, entonces también a veces, porque como somos humanos, a veces lloramos, a veces discutimos, hay días que no estamos con la energía, igual también hay que limpiar energéticamente, les voy a contar lo que pasó hace poquito aquí, yo llegué, y como digo yo, hice mi chungu chungu, que fue que, ¿qué preparé? Preparé incienso, hojas de salvia, varias ramitas, hice una limpieza de la casa, ese día yo estaba sola, Carito estaba de viaje, entonces yo estaba sola, dije mañana temprano, dejé todo listo, mañana temprano me levanto y hago esto, como yo me desperto tan temprano, y yo no me voy a hacer bulla, entonces yo que dije, voy a organizar esto ya, entonces llegué, encendí mis ramitas, yo lo que hago es que cojo una hormita refractaria, en una parrilla de las de arepas, la llevo por toda la casa, y voy repitiendo, seres de luz, Padre, Padre Dios, seres de luz, ángeles, lleven, llévense de aquí, todas las energías discordantes, que hayan sido creadas por nosotros, o que vengan de otras dimensiones, llévenselas, y llenen todos los, y empiezo a repetir eso, y lo quemo, pero yo empecé a hacer eso, a las cuatro de la mañana, obviamente yo andaba por mi casa, con el humito, pero yo no estaba haciendo bulla, nada, ni estaba tirando maracas, nada, ni puse vallenatos, entonces fue muy gracioso, porque, cuando bajé a la portería, como a las siete, que iba saliendo, iba a caminar, entonces está el muchacho de la portería, y yo, hola, ¿cómo estás? Y había un vecino, entonces yo, hola, buenos días, y me dijo, vos sentiste ese lor a Saumerio, que hubo toda la noche, es que toda la noche, Dios, yo propongo a decirle, toda la noche, no, eso fue apenas a las cuatro, eso fue apenas a las cuatro, es que hubo una hora de a Saumerio, yo no sé quién estaría quemando Saumerio, toda la noche, yo, yo no dije nada, yo no dije nada, yo, bueno, hay que hablar loco con su tema, dije yo, entonces, limpiar las energías de los espacios, limpiarnos nosotros energéticamente, antes de dormirnos, hacer una evaluación mental, y mirar, cómo viví este día hoy, y entregar, por eso nos decían que antes de dormirnos, rezar, esa evaluación es que, antes de dormirme, hago una evaluación, de lo que viví hoy, sin culpa, doy gracias por todo lo bueno, y también puedo decir, padre, ángeles, mi ángel de la guarda, todas las cosas discordantes que generé hoy, se las entrego en amor y en luz, o sea, entregar. Mirar que también me he estado repitiendo mucho, casi que diario, borra las memorias, borra las memorias que hay en mí, que me llevan a estar viviendo esta situación, borra las memorias, ¿por qué? Porque los lugares, entonces, les iba a contar lo del tema de las energías, ayer en el curso de costelar la enfermedad, que ha sido un curso brutal, o sea, yo cada que lo dicto, digo, ¿qué es esto tan hermoso? porque yo estudio mucho antes del curso, y preparo lo que voy a decir, los ejemplos, y cuando estábamos hablando de las, creo que llaman geopatologías, algo así, yo dije, claro, yo que di cuenta de algo, cuando mi hijo tenía ocho años, y Carolina tenía trece, nosotros decidimos, bueno, ya están creciendo más, debíamos vivir una casa más grande, debíamos vivir una casa muy pequeñita, en sabaneta, muy justicos en el espacio, y estábamos como preparados, nos habíamos preparado económicamente, para conseguir una casa más grande, entonces la empezamos a buscar, entonces la primer casa que fuimos a ver, yo vi esa casa, y dije, no, pues yo quiero ver más, después de esa casa, vimos, pues hay treinta casas, 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 y de pronto llegó otra vez, un asesor inmobiliario, y nos ofreció una casa, en la misma unidad, que habíamos hablado, y le dije, ¿te acordás que nosotros vimos una casa allá? y me dijo el papá, y me dijo, sí, y yo, pues vamos a verla, y era la misma casa, entonces cuando la vi, la vimos, nos gustó más que la primera vez, entonces me dio risa, porque él llegó y me dijo, ¿cómo así? vimos esta casa de primera, después vimos otras veinte o treinta, para después escoger esta, y yo, pues acá, fue lo mismo de cuando yo lo conocí a usted, lo vi la primera vez, y después vi como veinte o treinta, y después lo escogí a usted, le decía yo, escogimos esa casa, y esa casa la estaban vendiendo, porque las personas que estaban viviendo ahí, se estaban divorciando, eran dos odontólogos, estaban, y no estaban como en muy buenas negociaciones, finalmente nosotros compramos la casa, nos fuimos a vivir allá, y cuando fuimos a vivir allá, muchas cosas cambiaron, o sea, yo le decía a Milvia, estamos en una casa más grande, entonces había un estar, un estudio, una sala de televisión, una biblioteca, una zona verde abajo, había, entonces, yo se veía, exacto, cada uno ya tenía baño en su propio cuarto, cada uno tenía baño en su cuerpo, tenía un espacio, si quería estudiar ahí, pero había un estudio, entonces empezamos como cada uno por su lado, uno estaba en el estudio, el otro estaba abajo en la zona verde, el otro se había ido para la zona del estar, y empezaron realmente como a generarse como muchos conflictos, yo nunca pensé que era la energía de la casa, aunque Santiago, mi hijo, me decía, mamá, yo a veces por la noche, Santiago es muy tranquilo, Santiago nunca fue un niño miedoso, por la noche me despierto, y veo a una señora de cabello largo, sentada en el borde de mi cama, decía Santiago, y yo como Santi, como así, si mada, de verdad, y te da miedo, no, no me da miedo, yo digo, no se muevo, acabo de seguir durmiendo, decía él, y yo a veces percibía como una energía que subía y bajaba por las escalas, para hacerles, resumirle el cuento, nosotros salimos de esa casa divorciados, cierto, entonces las energías también se quedan, por los que quedaron, entonces hay que aprender a limpiar los lugares, hay que aprender a limpiar, todo lo que llega a nosotros, de hecho, alguien me decía, bueno, y si a mí alguien me regala ropa, ¿qué? por ejemplo, que la usó, limpia la energía, o sea, haz, yo que le digo, con, de pronto, con sal de mar, le puedes esparcir sal de mar, después la ajuagas, y dices, agradezco por esto que me llegó, esta ropa que me llegó, porque a veces una hermana le da una blusa a uno, o una amiga, ay, me encanta esa blusa, yo tengo una amiga que le digo, me encanta esa blusa, y parece que tuviera blusas en el carro, la tico, y me dice, ¿te gustó mi blusa? La vela, o sea, ella es mi blusa, una vela aquí en Estados Unidos, entonces, limpiar las energías, y nosotros también, a mí, porque nos vamos cargando, esa carga que tú dices que tuviste, murió mi mamá, murió mi hermano, murió mi papá, y no solamente fue esa carga de esas tres muertes seguidas, lo que también venías cargando a través de tú, lo que callaste, y, y, y lo que uno maneja laboralmente, todo lo que vamos cargando se van volviendo tumores, se van volviendo tumores, entonces, ¿qué está pasando ahora? que de verdad que pienso que vale la alegría hablar de eso, estamos viendo en una era, en el que, desde el año 2012, se abrieron muchos portales dimensionales, fue el año que se terminó, que decían que iba a ser el fin del mundo, porque los mayas hicieron el calendario hasta ahí, no lo hicieron hasta ahí, porque se iba a acabar el mundo, sino porque era el inicio de un nuevo ciclo, que se repite, cada 12 mil años, 12 mil y pico, cada 13 mil, entonces, ¿qué pasó? se empezaron a abrir un montón de portales dimensionales, ya antes, usted, para poder meditar, y lograr una media experiencia de meditación, tenía que llevar 15 años, o 14 años meditando, hoy no, hoy usted llega, tiene toda la intención de meditar, y nos conectamos súper fácil, con ese ser superior, con esas energías que hay, hay portales abiertos, eso sí, necesitamos mantener nuestro campo energético muy alto, ¿cómo? con amor, con agradecimiento, libre de crítica, libre de juicio, el día que dejamos de criticar, damos un paso impresionante a nuestra propia evolución, y pienso que otra comprensión que nos lleva a todo este proceso, y todo lo que nos has enseñado, porque yo no me canso de repetir, esto se lo escuché a Gloria, esto me lo enseñó Gloria, con las descodificaciones, con el perdón, con los ancestros, a valorar el, a, 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 a ser conscientes del valor de la familia, sí, mira que uno sale de una familia, y en esta época, en esta etapa de la vida en que estamos mi esposo y yo, uno con quien termina, con la familia, claro, entonces es importantísimo, todo ese, todo este proceso, y es la comprensión de la familia, y el tema que dices de los ancestros es muy valioso, porque cuando nosotros nacemos, automáticamente nos entregan una herencia, transgeneracional, hay una historia que automáticamente nos la están entregando, si nosotros no hacemos ese viaje, que por eso estoy tan encantada con el taller que vamos a hacer ahora el 5 de agosto en Bogotá, ya estás invitada al de Medellín, el 26 es el Medellín, invitada ya, el 26, invitada cortesía, 26 de agosto en Medellín, 5 de agosto en Bogotá, y 12 de agosto va a estar en Pereira, si no hacemos ese viaje a lo más profundo del alma, que la idea de ese taller es que, no es constelar, no es un taller de constelaciones familiares, es un taller donde vamos a utilizar todas las herramientas que yo he aprendido, como que yo he juntado, esto de constelación me sirve, esto de transgeneracional me sirve, esto de árbol me sirve, esto de escodificación me sirve, y esto de proyecto sentido gestacional, porque el proyecto sentido gestacional, que eso es lo que vamos a hacer mucho allá, prácticas de proyecto sentido gestacional, el proyecto sentido gestacional es tan importante, porque nuestros padres, antes de nosotros nacer, ellos vivieron unas experiencias y nos dan un proyecto de vida, si fue un hijo buscado, si a mi mamá fue que la abusaron, si estaban en un conflicto, si la familia la rechazó, si se tuvieron que volar, o si se casaron, estaban felices, me estaban buscando, eso determina mucho mi vida, entonces es súper importante despertar ese maestro interior, despertar la luz, y por eso me he animado como estos días a ver las historias reales, o sea, no como un reality, o sea, yo no le estoy pagando a Milvia como la señorita Laura, que sí, el desgraciado, no, de verdad, ¿por qué? porque la idea es que ustedes tengan esperanza, yo siempre he dicho, hay tres tipos de enfermos, el enfermo, que cuando se le diagnostica una enfermedad, ya es un paciente terminal, que son los que yo mucho trabajo, que ya hay que ayudarles que haga el último tránsito, y lo haga con aceptación, soltando la culpa, porque muchas veces los que no nos deja irnos es las culpas, los remordimientos, todo lo que nos dijeron, o el miedo, yo he atendido señoras mayores que están en ese proceso, no sé quién es morir, porque toda la vida les dijeron, el día que usted se muera, se va a encontrar allá con Dios, va a haber un juicio final, va a haber un juicio, le van a mostrar como una película, todo lo que usted hizo en su vida, y lo que dejó de hacer, y entonces, palapá y la mocha, entonces la gente tiene miedo, muchas personas mayores, muchos miembros dicen por eso, entonces hacer las comprensiones, o sea, cuando ya me diagnostican una enfermedad, ya estoy en una fase terminal, cuando me diagnostican, una enfermedad que no me va a matar, sino que me va a retar, como digo yo, con el tema del diagnóstico que yo tengo de fibromialgia, no me va a matar, me reta, ¿a qué? me reta a cuidar mis emociones, me reta a cuidar mi sueño, me reta a cuidar mi alimentación, me reta a hacer movimiento consciente, o sea, me invito a la vida, porque la enfermedad es un movimiento del amor, del espíritu que nos invita a la vida, y las personas que les diagnostican, algo como a Milvia, que tienen el chance, la oportunidad de vivir esa experiencia, de hacer la comprensión y sanarse, esos son los tres tipos de personas diagnosticadas, no hay más, y Gerardo decía, hay dos tipos de enfermos, todos estamos enfermos, solo que hay dos tipos, los enfermos que no trabajan, y los enfermos que trabajan, a Milvia, ¿qué le dirías hoy a alguien, que tiene un diagnóstico, que le dieron un diagnóstico, que le pintaron el máster, aterrador de los escenarios, que le dijeron, y sigue esto, y después va a pasar esto, y después va a pasar esto, ¿qué le dirías hoy, ya para terminar? ¿Qué le dirías? Igual, Gloria, mucha aceptación, primero, aceptar. ¿Te vas a quedar mirando a las personas, mientras yo traigo la imagen de Jesús, que conseguí, que puse a frente a mí? Listo, tenemos que aceptar, no preguntar, ¿por qué yo? ¿por qué? Porque el médico le dice a uno, haga de cuenta, que del cielo tiraron unas piedras, y le cayó usted. Entonces, es tener mucha fe, dejarse uno guiar, comprender, y no quedarse definitivamente atrapado, en los sentimientos, que le genera a uno, por ejemplo, la enfermedad, que es el miedo a la muerte, el pesimismo, pues, de que ya esto es lo último, buscar opciones, tener mucha fe, abrirse, abrir la mente, abrir la mente, y saber leer, y escuchar, las señales. Lo más lindo que yo he visto en ti, que lo he aprendido de ti, es la atención. Yo te he enseñado, yo te he enseñado mucho. Me has enseñado mucho. Gloria, gracias. La fortaleza con que asumiste esto, y yo le decía, a Milvia, yo no sé quién es tu ángel, yo no sé tú a quién le pediste, sin embargo, este encuentro lo planearon, y en mi vida, no solamente me han planeado, el encuentro con a Milvia, también me planaron el encuentro con la persona que hoy es mi compañero de vida, o sea, aquí uno dice, fue madre, yo llego y miro allá, y digo, sé que fue de allá, sé que fuiste vos, ¿cierto? Eso es muy bonito. que le voy a mostrar la imagen que compré, que la tengo a todo el frente de mi cama, es hermoso, la compré hace como 20 días, es que miren, es que está como sonriendo, entonces uno se desperta por la mañana y lo ve, y es como cuando uno ve la foto del novio, del hijo, y esta es la imagen que yo le regalé a Milvia, del maestro, la imagen del maestro, esta es la imagen de él, que me gusta, así, también sale el cafecito, como un ocre, a mí me gusta así como el lápiz, me encanta, la amo, siempre, lleva conmigo siempre, siempre ha estado conmigo, me la regalaron, no es que no me acuerdo, hace tantos años, me la regaló un tío, un hermano de mi mamá, entonces, y porque tenías dos, el que me regalaste, porque me corresponde, porque te corresponde, hace poquito la había mandado a sacar, porque dije, voy a poner una en el consultorio, fuera la que tengo en el cuarto, entonces tenía las dos imágenes, miren, lo que a Milvia les acaba de decir, independiente del diagnóstico que tengan, comiencen a pedir señales, a pedirle a Dios, a los seres de los que les muestran el camino, igual, morirnos, no es lo peor que nos puede pasar, porque, abandonar este plano material, eso que mal llamamos muerte, es un nacimiento al espíritu, es tan maravilloso nacer, al mundo material, como nacer al espíritu, y si me dicen, y si no hay nada, entonces yo les contesto, bueno, no hay nada, vivimos bien esta vida, porque me dicen, entonces uno para qué, pensar positivo, vivir bien, expresar siempre lo mejor, amar, estar feliz, y si uno se muere y no hay nada, entonces yo digo, bueno, viviste bien aquí, que eso es lo importante, es que más no importa, como dice Osho, no te preguntes qué hay después de la muerte, pregúntate si estabas vivo antes de morirte, tremenda reflexión, tremenda reflexión, a mí me muchas gracias, no, con el mayor cariño, con mucho amor, porque mira que no lo dudé un minuto, y yo dije, en mis preguntas, yo dije, que yo decía, que tengo que decir, que tengo que hablar, por favor, muéstrame el camino, y fue algo que no lo pensé dos veces, lo escribiste, y de inmediato te respondí, con mucho amor, eso es generosidad, eso es humildad, eso es una cosa muy linda, y me recuerdo cuando me invitaron a una entrevista, la primera vez que salí en televisión, en Teleantioquia, que se llamaba, en singular, con Miriam Montoya, la primera vez, que Miriam, alguien le habló de mi caso, que todavía trabajaba en el banco, que había vivido esa situación del tumor cerebral, sin embargo, que yo lo había asumido con mucho, con mucho optimismo, lo asumía hasta con alegría, porque en ese momento, yo estaba en cuarto semestre de psicología, y conocí a Víctor Frank, por un compañero, y empecé a leerme el hombre en busca del sentido, y Víctor Frank decía, que la adversidad, había dos formas de afrontarlas, a través de la adversidad, a través de la espiritualidad, o a través del buen humor, y yo dije, ¿qué tal si combinamos los dos? Entonces, para mí el buen humor es fundamental, entonces a Miriam le contaron, que yo había asumido eso con mucha alegría, como con mucha valentía, Miriam me quería entrevistar, y yo decía, ¿yo? ¿yo para qué? Pues no, es que realmente yo no he hecho nada maravilloso, yo no hice nada, pues yo, pues me pregunté un tumor cerebral, ¿cuánta gente no operan todos los días? Y el día, cuando Miriam me volvió a llamar la segunda vez, y me dijo, Gloria, así le sirva a una sola persona, a una sola persona, dando su testimonio, recordé cuando estuve una vez en una conferencia con Miguel Ángel Cornejo, con Miguel Ángel Cornejo, que había venido aquí a Medellín, y a mí me dieron eso de regalo en la empresa, fue una conferencia con él, y Miguel Ángel contó la historia de las estrellas de mar, que no me canso de contarlas, que habían un montón de estrellas de mar agonizando en la playa, y estaba haciendo mucho sol, y un hombre estaba tirando estrellas de mar al agua, para salvarlas, y pasó otro y le dijo, estás loco, estás loco, hay miles de estrellas de mar, hay miles de estrellas de mar, agonizando en la playa, ¿a quién le importa? ¿una más o una menos? y él se agachó, y cogió una y le dijo, para esta es importante, y la siguió tirando, entonces cuando Miguel Ángel Cornejo, si sea una sola persona que le sirva, con una estrellita de mar que se sale, con una estrellita de mar que comprenda, esto valió la alegría, a mí, muchas gracias, chao, ay, a ti también Gloria, de verdad que mil y mil gracias, eternamente, de verdad, eternamente gracias, ay, yo no puedo evitarle, quiero dar un beso, de verdad que muchas gracias, y, la idea de esto es que de verdad tengamos esperanza, necesitamos una información distinta a la que nos dieron, porque de la información que tenemos, vienen las enfermedades, de las creencias que tenemos, vienen las dificultades, por eso de verdad, yo estoy feliz, de ir otra vez presencial a Bogotá, me encantan los abrazos, a que nos ríamos, a que compartamos, a que hagamos ese viaje, Bogotá el 5 de agosto, Pereira el 12 de agosto, y Medellín el 26 de agosto, porque de verdad que vale la alegría, generosidad, hago mi trabajo para compartirlo con los demás, egoísmo, pensar que soy el más sufrido, la peor víctima, y dejarme solamente arrumeada, mi tristeza y mi dolor, les deseo una feliz y maravillosa noche, hasta luego,